Premasec, somos una empresa especialista en soluciones higiénico-ambientales. Contamos con una gran variedad de productos que son 100% naturales y biodegradables, ayudando a generar un grato ambiente laboral y mejorar la experiencia de compra de sus clientes. Además, todos nuestros productos incluyen servicio de mantención mensual. Para mayor información, visítenos en nuestro sitio web www.premasec.cl ¡Suscríbete al canal!